Porque aquí está la elegancia, el sentimiento, la voz de nuestro folclor peruano De aquí para allá, de aquí para allá, izquierda, derecha Porque ella nació para cantar al Perú entero, su sentimiento, su voz, su canto Ella se llama Lucía, Lucía, Lucía Calderón ¿Y esto qué suena? ¿Y esto qué dice? ¡Oye! Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, Lucía Muy buenas noches, mis amigos de Payasta, la cabamba y arriba las solteras ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? Todas las solteras con los brazos arriba Todas las solteras con los brazos arriba Todas las solteras con los brazos arriba ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? Ajá Las solteras ¿Y dónde está la gente de Payasca? Buenas noches Y esto se inicia de esta manera Porque aquí está Impresión, impresión Impresión musical ¿Y esto qué dice? ¿Y esto qué suena? Así ¡Bam! Eso ¿Y dónde están las chicas de Payasca? Y aquí no Payasca Payasca, Payasca Ey, ey Payasca, Payasca Ey, ey Payasca, Payasca Ey, ey Vuelta, Vuelta Vuelta, Vuelta Vuelta, Vuelta Lucía Camerón Y los brazos arriba Back, back Los brazos arriba Ey, ey Los brazos arriba Ey, ey Eso 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 Y ahora sí Lo cantamos Ay, qué triste Es la fiesta Del amor sin ser amado Ay, qué triste Es la fiesta Del amor sin ser amado Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Lucía Ay, qué triste Es la vida Cuando no eres correspondido Chiquita Así es Sí ¿Dónde está la gente linda? Los amigos de Pampas ¿Dónde estás arriba? Eso Ey, ey Ey, ey Gozamos, gozamos, gozamos Gozamos, gozamos Mi papapa La pampas La pampas La pampas Lugares de mi recuerdo Dale, que dale ¿Dónde lloro? ¿Dónde sufro? Por el amor que hay asignos ¿Dónde están las solteras? Arriba, arriba ¿Por qué lloré? No tengo Porque sufren La vida De ser Así que vamos Sigo, 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 sigo Sigo, sigo ¿Por qué lloré? No tengo Porque sufren La vida De ser Así que vamos Así Y todos bailando Todos gozando Todos bailando Todos gozando Todos llegando Todos llegando Eso sí Eso sí Eso sí Lucía, Lucía Así ¿Dónde están las cervezas? ¿Y dónde están las cervezas? ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y dónde están los cheleros? Chelitas arriba Chelitas arriba Sigue, 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 sigue Sigue Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Y ese pasito Ese pasito Ese pasito Ese pasito ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Toma, 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 toma Pa' aquí, pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá, pa' acá Mueve, muévelo, 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 muévelo Vamos, vamos, vamos Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Eso ¡Achórate, achórate, 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 achórate! ¡Bam, bam, bam! Siga, 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 siga Vamos, Lucía, escanderón Con la gente de Payasca ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Arriba! Soy soltera Llevo lo que quiero Soy soltera Llevo lo que quiero Soy soltera Y vengo con quien quiero ¡Hey, hey, hey! Corre por aquí Corre por allá Corre por aquí Corre por allá Corre por aquí Corre por allá Vaya, 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 vaya Te gusta, te gusta ¡Hey, hey! Lo bailas, lo bailas ¡Sí, sí!